Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy vamos a hacer el jefe diario de Fanzel Kruger y el equipo que voy a utilizar es el siguiente es la primera vez que utilizo en la parte 10, me he pasado las demás con esta estrategia así que os recomiendo que lo utilicéis y Black hasta gente, va con su build normal lo voy a cambiar también, vamos a ver con build ofensiva a ver que tal funciona porque creo que puede hacer más números también tenemos a William aquí como podéis ver con el equipamiento de velocidad le falta una pieza pero da un poco igual tenemos a la bruja con el equipamiento de vida y también tenemos a Reel con el equipamiento de millonario que realmente no influye tanto pero bueno, cualquier equipamiento imagino que estará bien siempre y cuando esté buildeado porque el personaje necesita tanquear lo que voy a hacer aquí gente es que le voy a cambiar el equipamiento y le pondré el que tiene BDA, que es este y otra cosa que voy a hacer creo que va a ser cambiar esta pieza por una defensiva vamos a probar de esa forma, a ver que tal funciona y luego ya lo ponemos como antes pero me pica la curiosidad porque puede que si le damos un poquito más de defensa escale bastante el daño vale, esta pieza de FANA, lo que pasa que es un poco pocho pero bueno, aún así lo que nos interesa es la defensa que nos vaya a dar así que vamos a hacerlo de esta forma vamos a equiparlo tiene 22k, la verdad que ojito, en verdad ha escalado lo suyo y vamos a probar así a ver que pasa, aquí crítico quizás no me haga falta voy a darle más ataque os diría, quizás escale mejor aunque tampoco es que influya tantísimo sinceramente vamos a por crítico mejor para asegurar los golpes y le damos caña la cosa es que ahora sí que hay que tener un poco de cuidado para que no se nos muera hasta a ver que pasa a ver que podemos hacer aquí vale, no me revientes por favor ok nos ha bajado defensa cosa que está genial vamos a hacer esto por aquí ahora tiramos la skill 2 para buffarnos la defensa del personaje y con real ojalá le baje tío la defensa, por favor hazlo no lo hace F pues no vamos a rascar más daño a ver cuánto pega, sí me pica bastante la curiosidad a ver cuánto daño puede hacer BDA ofensivo sí, bastante mejor la verdad bastante pero que bastante mejor ok pues ahora vamos a rascar todo el daño que podamos gente 100% le damos la skill 2 en verdad no quiero curar tanto a BDA o sea, quiero decir a Black hasta uy casi baja, casi baja qué pena tío lo malo que nos ha bajado la defensa con eso nos ha metido el debuffo y eso es un poco mierda pero fijaos 200k está muy bien seguimos extendiendo los debuffos vale, espero que no me reviente ha matado a real, perfecto así podemos rascar un pelín más de daño no sé si tira la skill 2 imagino que sí para que podamos tanquear porque además es que tenemos la defensa bajada ok, tiene invencibilidad ha sido buena idea tirar la skill 2 porque igualmente no le vamos a hacer daño y aquí vamos a reducir porque me da la impresión de que nos puede matar no sé por qué pero me da esas vibras tío me da que me va a reventar vale counters de 60k ok, no ha hecho tanto daño pero nosotros vamos a ir con un poco de cuidado vale, le voy a pegar esto va a doler no tanto perfecto le pegamos un básico 120k otra vez vale el counter no ha dolido eso tampoco genial y vamos rascando quedan 6 turnos eh gente uh esto es perfecto lo malo que no tenemos la ulti pero podemos pegar un básico buah es que nos va a pegar el counter también os digo y ese counter nos va a reventar pero no tenemos otra tenemos que gastar ya a ver cuánto hacemos 1,7 millones está bien se nos ha muerto es lo que hay hemos hecho 9 millones se puede hacer más yo creo que se puede mejorar el daño pero os recomiendo que llevéis ese set de bull de ataque con una pieza de defensa y la verdad que revienta bastante está genial bueno a ver hemos hecho 11 millones gracias a real no está mal no está mal la verdad que es mejor opción hacerlo de esta forma porque cuando pierdes la antimagia con el set ofensivo vas haciendo más y más daño y bueno básicamente este es otro jefe diario es lo que se me ha ocurrido no sé en 5 minutos más adelante vais a ver gente que hace 30 o 40 millones pero así de primeras si os queréis hacer una idea de qué equipo montar os recomiendo que hagáis esto espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima chao